Bienvenidos a un nuevo video hablando del béisbol a las grandes ligas. Ya finalizó la primera semana completa de la temporada 24 y en seguida vamos a realizar los Power Rankings. Vamos a iniciar con el peor equipo que son los Miami Marlins que hasta el día domingo ganaron pero este equipo no se reforzó en la agencia libre y se vio durante los primeros partidos. Va a ser una temporada muy larga para el equipo de Miami y seguimos con el equipo de los atléticos de Oakland que ya anunciaron que se va a venir a Sacramento a partir de la próxima temporada. Va a ser su último año en Oakland y lo han iniciado bastante mal pero pues realmente este equipo no puede hacer nada. Tiene un roster bastante malo, la gerencia, el domingo no quiere gastar nada así que realmente no se puede hacer mucho con el talento que tienen. Y el puesto número 28 vamos con los Rockies de Colorado que también este equipo no tiene nada de talento, nada de prospectos. Los jugadores veteranos están dejando de aportar a este equipo y ya están siendo viejos. Además de que el bullpen dejó ir partidos durante la primera semana así que los tengo en el puesto número 28. Y vamos con el siguiente equipo que son los Chicago White Sox que este equipo parece ser un año que tiene un futuro brillante. Ya cambiaron a muchos jugadores, cambiaron a Dylan Seas y realmente ya no tienen a un as. Su mejor as es Garrett Crochet pero Crochet es un relevista que a partir de este año va a ser abridor. Y le ha ido bastante bien durante las primeras aperturas pero la alineación no tiene nada de bueno. Pues Luis Robert que era el único bueno que tenía este equipo se lesionó en la serie contra los Royals. Por lo cual será un año muy largo para el equipo de los White Sox además de que tiene un bullpen bastante malo. Y seguimos con el equipo de los Naciones de Washington que también ya Stephen Strasburg anunció que se va a retirar. Además de que pues eso es muy malo para el equipo de Washington porque le pagaron un dineral y se lo van a tener que pagar pues por el resto de los próximos años. Y la ofensiva pues realmente era el único bueno de este equipo pero también no puede aportar mucho si tienes un picho bastante malo. Por lo cual el equipo de los Naciones va a ser un año muy largo para este equipo que todavía no acaba su reconstrucción y falta mucho para que inicie la competir. Y seguimos con los Mets de Nueva York que los Mets tienen la nómina más alta en todo el béisbol pero realmente les fue bastante mal durante las primeras series del año. Solamente ganaron un partido en casa de los que tuvieron la semana pasada y esa semana les fue bastante mal contra Detroit, contra Cerveceros. Pudieron salvar la serie contra Cincinnati pero pues realmente los Mets tienen la nómina más alta y tendrán que ir mejor en los standings. Además de que ese equipo no juega para nada bien, el bullpen es terrible. La ofensiva con Francisco Lindor no puede hacer casi nada, a Lindor ha ido bastante mal y veremos si puede mejorar en las próximas semanas. Y seguimos con los Angels que han mejorado bastante, han jugado bastante bien desde esa primera serie contra el equipo de Baltimore. Barrieron al equipo de los Marlins sorpresivamente, le ganaron a los Soreles en el último partido de la serie. Y al equipo los Red Socks le compitieron bastante bien, por lo cual los tengo en el número 24 que todavía les falta bastante para ser un equipo que al menos compita más, que al menos sea un equipo sólido. Pero sabemos que el bullpen siempre es lo que se le complica a este equipo cada año y veremos hasta dónde pueden llegar o hasta qué mes van a ser eliminados. Y seguimos con el equipo de los Kansas City Royals que como he dicho muchas veces este equipo va a competir en serio porque gastaron pero bastante bien durante la agencia. Y eso es bastante bueno porque cuando un equipo quiere ganar se nota y los Royals quieren ganar, están compitiendo bastante bien, gastaron en la agencia libre. Y durante este año les va a ir bastante bien porque además barrieron al equipo de los White Socks, le compitieron al equipo de Baltimore. Así que les va a ir bastante bien este año y van a competir en la central americana. Y seguimos con el equipo de los Houston Astros que también hay que reconocer que a este equipo le tocó un calendario muy difícil para iniciar la temporada contra los Yankees, Rangers, Blue Jays, equipos de Pre-Jobs. Pero aún así les fue bastante mal, fueron barridos en casa contra el equipo de los Yankees y ese equipo no puede ganar como local, le cuesta mucho trabajo desde el año pasado. Y ya no está Dusty Baker para solucionar los problemas, así que va a ser un año muy interesante porque Houston es un equipazo que tiene un roster para ganar la Serie Mundial. Pero no han iniciado bastante bien, pero este equipo va a mejorar, va a arreglar sus problemas y va a ser un contendiente los próximos meses. Y seguimos con el equipo de los Tampa Bay Rays que también este equipo perdió jugadores importantes, tanto en el bullpen, la rotación, la alineación, pero no han iniciado bastante bien. Y realmente va a ser un año muy largo, no creo que vayan a meterse a los Pre-Jobs como dije en las predicciones, pero esperemos que este equipo al menos pueda competir a los equipos buenos. Y seguimos con el equipo de los Gigantes de San Francisco que los Gigantes estuvieron esa semana compitiendo contra equipos como los Doyers que fueron barridos contra los Padres. En la primera serie del año fueron contra el equipo de los Padres, así que les ha tocado contra puros rivales divisionales, pero tienen mucho talento con Breike Snell, Chapman, Jorge Soler. Así que apenas se iniciaron la temporada, pero este equipo de los Gigantes tiene un buen futuro para este año. Y seguimos con el equipo de los Minnesota Twins que no les fue bastante bien durante la primera semana. La mayoría de sus partidos fueron contra rivales divisionales como Kriveland, Kansas City, perdieron a Sonny Gray y a Jorge Polanco. Así que este año la pelea por la Central Americana va a estar muy peleada y veremos si los Twins pueden competir para ganarla de nueva cuenta. Y seguimos con los Tigers que los Tigers le fue bastante bien durante la primera semana contra el equipo de los White Sox, de los Mets, pero sorpresivamente peleó en la serie contra el equipo de Oakland. Así que eso está muy mal. Es el equipo que va a subir mucho de nivel, pero aún así no va a estar para competir. Apenas está acabando este equipo la reconstrucción de la escuadra de los Tigers, pero aún así le falta mucho para competir. De ser un equipo contendiente en la Americana. Y seguimos con el equipo de los Mariners que este equipo tiene mucho picheo. Para mí de las mejores rotaciones en todo el béisbol, pero durante la primera semana no le fue bastante bien el picheo con Luis Castillo, con Logan Gilbert, como por supuesto con Josh Kirby. No le fue bastante bien a Logan Gilbert, fue el mejor de los abridores, pero la ofensiva también no se encendió. Así que veremos si este equipo puede recomponer el rumbo porque la temporada pasada fueron muy inconsistentes. Si este año de nueva cuenta lo están haciendo así, porque ganaban un partido, pelearían otro y veremos si lo pueden resolver esa situación. Y seguimos con el equipo de los padres, que también el equipo de los padres es un equipo muy inconsistente. Desde la temporada pasada ganan un partido, peor en otro. Pero con la serie de jugadores con Breck Snell, Juan Soto tiene menos presión y eso puede ayudar mucho a este equipo. Que le fue bastante bien contra el equipo de los Gigantes, también contra el equipo de los Kainers. Pero aún así es un equipo muy inconsistente que puede ganar uno, peor de otro, pero veremos cómo les va este año. Y vamos con el equipo de los Blue Jays, que el equipo de Toronto no ha ganado una serie. Perderon contra los Astros, contra los Yankees, empataron contra Tampa Bay. Pero ese equipo tiene mucho talento, mucho picheo y tiene mucho poder ofensivo. Así que veremos si pueden juntar todo ese talento para armar un gran equipo durante la temporada 24. Continuamos con el equipo de los San Luis Cardinals, que los Cardinals fueron el primer equipo en parer contra los Marlins. Pero aún así no salvan eso la buena semana que tuvieron contra el equipo de los Padres, contra el equipo de los Marlins. Le ganaron un juego a los Dodgers, así que realmente para mí fue un buen inicio para el equipo de Cardinals durante este año. Y continuamos ahora con el equipo de Boston, que Boston sorprendió. Barrió al equipo de Atléticos como debía. Empató la serie contra el equipo de los Marlins, así que realmente fue un gran inicio para el equipo de Boston a pesar de la lesión de Story. Y seguimos con el equipo de Arizona, que Arizona batalló bastante contra los Yankees, contra los Bravos que fueron barridos. Pero contra los Bravos debieron de haber ganado al menos un partido porque iban ganando por gran ventaja y perdieron. Así que el bullpen lo deben de mejorar sin duda alguna porque la ofensiva te puede hacer muchas carreras. Pero el picheo es lo que más preocupa en este equipo porque en la serie mundial nunca pudieron parar a Seager, a Doris García, a Marcus Simen. Y eso fue lo que marcó la diferencia para que fueran subcampeones. Y seguimos con el equipo de los Chicago Cubs que le ganaron la serie al equipo de los Dodgers. Le jugaron bastante bien al equipo de Los Ángeles, también contra el equipo de los Rockies le fue bastante bien. Y este equipo tiene mucho talento, Chota Imanaga se ve que es un gran pitcher. El japonés que es un nuevo fragmante, que es fragmante de refuerzo del equipo de Chicago. Y con Cody Bellinger esta ofensiva le va a ir bastante bien este año. Y continuamos con el equipo de los Piratas, que los Piratas sorprendidos durante la primera semana. Fueron el equipo que mejor jugó de los equipos que para mí no son contenidos en la Liga Nacional. Pero es un equipo que puede dar la sorpresa en la central nacional, porque es una división muy cerrada. Y los tengo en el puesto número 10 por su gran récord y por la gran victoria que tuvieron con el equipo de los Orioles. Y seguimos con los Cleveland Williams, que decidieron la mala noticia de que Shane Bieber se perderá todo el año. Pero este equipo tiene mucho picheo, tiene muy buena ofensiva, el bullpen es fantástico. Así que pueden reemplazar esa dura baja. Pero vamos a ver qué tan lejos pueden llegar. Porque sabemos que en años pares, como el 2024, el equipo de los Orioles les va bastante bien y se meten a los play-offs casi siempre. Y seguimos con el equipo de los Cincinnati Reds, que este equipo antes del partido, cuando los Mets habían ganado todas sus series al equipo de los Phillies, al equipo de los Nacionales. Es un equipo que tiene mucho talento, pero el bullpen casi siempre arruina los juegos con Alexis Díaz, como la semana pasada contra Washington. Pero tiene mucho talento, fue un equipo que me gustó cómo jugó esa semana. Así que, y por esa razón nos coloco en el puesto número 8. Y seguimos con el equipo de los Phillies, que batallaron en serio contra el equipo de los Bravos. Perleron la serie contra el equipo de los Reds, pero contra los Nacionales jugaron mucho mejor. Los pongo el número 7 porque este equipo tiene mucho talento. La ofensiva ya despertó poco a poco. Bryce Harper tuvo un gran partido con un gran slam contra el equipo de Cincinnati. Y hay que darle tiempo, pero este equipo va a ser un super equipo durante las próximas semanas. Y le va a pegar en serio al equipo de los Bravos. Y seguimos con los Cerveceros de Milwaukee, que los Cerveceros están jugando como siempre, a pesar de que se fue Craig Consell. Tiene mucho picheo, mucho bullpen, pocas carreras. Así es como te gana este equipo de Milwaukee. Y por esa razón los colocan en el número 6. Han jugado bastante bien y tienen un muy buen récord para iniciar la temporada. Y seguimos con el equipo de los Cerveceros de Baltimore. Que este equipo batalló en serio contra el equipo de Kansas City. Perdió la serie en Pittsburgh, pero tiene mucho talento la ofensiva. La ofensiva me sorprendió que después del gran inicio que tuvieron la temporada en el opening day. Luego en el día inaugural, bueno, el día posterior de opening day, pues la ofensiva se fue apagando poco a poco. Pero aún así sabemos lo que es capaz este equipo. Y en Ercano me preocupa bastante el cerrador, porque se fue Félix Bautista por una lesión. Pero deben aprender a cerrar los juegos, porque si no este equipo no va a poder llegar muy lejos durante este año. Y vamos con los propios atlantes que los colocó en el puesto número 4. Esta ofensiva es explosiva, de las mejores que ha ido el béisbol. El pichón se vio bastante mal con Strayer, que se lesionó. Con Max Fritz, que se ha visto bastante mal. Chris Hale se ha visto bastante bien durante sus primeras salidas. Pero la ofensiva siempre va a estar ahí para salvarlos, a menos de que sea la post temporada. Pero se ha visto bastante bien este equipo, pero más la ofensiva. Y vamos con los campeones de la serie mundial, los Texas Rangers. Que los Rangers se ha visto bastante bien. La ofensiva, el picho abridor. Que el picho abridor me preocupa bastante, porque solamente está Ovaldi como el as de la rotación. Mientras que Scherzer y The Grom se recuperan. Pero aún así, no le ha sido bastante mal. Por lo cual la ofensiva lo sigue cargando. Y va a ser muy padre y muy interesante ver lo que vaya a pasar con el equipo de los Rangers. Cómo se van evolucionando los jugadores, los prospectos. Y también la lesión de Scherzer y The Grom. Para ver cuándo vuelven ambos jugadores. Y seguimos con los Yankees de Nueva York. Que los Yankees han jugado fenomenal. Con Juan Soto, que ha sido realmente una gran edición. Con Aaron George. Jared Coles ha lesionado, pero cuando vuelva este equipo va a ser una superpotencia. Y han jugado bastante bien durante las primeras semanas. Y han ganado las tres series que han jugado este año. Y vamos con los Ángeles Doyers. Que los Doyers se han visto bastante bien. Otani ha ido de menos a más. También es un gran jugador Otani. Pero sabemos que poco a poco va a ir recuperando su nivel. Va a ir recuperando su confianza. Porque hay que recordar que viene de una cirugía tomillón. A pesar de que no está lanzando. También le afecta al codo. Así que hay que darle tiempo. Pero con Freddie Freeman. Con Mookie Betts que está en modo MVP. Este equipo es la mejor escuadra actualmente en el béisbol. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la siguiente ocasión de más béisbol. Las grandes ligas.